Hola a todos y bienvenidos al canal ResMotos y para hoy vamos a mirar lo bueno, lo malo y lo feo del Apache 164 Válvulas esta es una opinión personal de acuerdo a la experiencia que he tenido con la motocicleta ya llevo con ella un año, un mes con esta excelente moto, muy muy buena moto y si tu eres un dueño de este tipo de moto, de una Apache 164 Válvulas pues en los comentarios danos tu opinión acerca de lo bueno de la moto lo malo o lo feo que te haya parecido con esta motocicleta pero antes de continuar con el video y como siempre si es primera vez que ves este canal por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos y si te gusta el contenido me puedes apoyar bastante, bastante regalándome un fuerte like sin más perámbulos vamos con el video lo bueno definitivamente en mi opinión es el torque de la moto, tiene un gran torque según la ficha técnica posee un torque de 14.8 Nm y créeme que los tiene como se da uno cuenta en un semáforo cuando está en rojo pasa verde usted está ahí, pone la moto en primera acelera y diga, eso se arranca de una, o sea la potencia en la arranca es excelente esta moto se caracteriza en las Apache por tener un buen torque mucho más en las, en las lomas, en las lomas se siente agradable subir en esta moto y si está con parrillero, créeme que la moto no le duele, no le pesa llevar parrillero porque usted puede ir en tercera o cuarta y la moto le responde obviamente eso depende del tipo de loma, de subida, pero créeme que la moto le responde y le sube sin ningún problema, no hay que estar peleando que si le meto primera o segunda o me devuelvo atrás, no, usted en la moto la arranca bien en la subida, emite los cambios de acuerdo a la loma y créeme que la moto le responde muy muy bien, se siente muy agradable y otro punto es cuando uno está en carretera y uno va a adelantar, uno está esperando que el momento exacto para usted adelantar pues para no adelantar en curva ni que en otro carro pues hay muy cerquita, cuando usted se prepara para adelantar y usted le acelera, le mete el cambio como es, la moto le arranca, le despega de uno, esa potencia de arranque que tiene de despegue, puede adelantar un vehículo, créeme que se siente rico, se siente delicioso, eso es lo que más me dé contento a mí acerca con la moto, sin desmeritar su potencia en cambio de fuerza, su velocidad que es de 16.3 según la ficha técnica, pero lo que más me gusta más es el torque de la moto en mi opinión, un motor que es muy 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 bueno, se siente la fuerza en ese motor, entonces uno de los puntos que me parece muy buenos de la moto, ahora vamos con el otro punto acerca de esta moto, otro punto que me gusta en la moto es el tablero que es totalmente digital, trae muy buenas funciones como los trips, el 0 a 60 que registra la máxima velocidad alcanza de la moto, me gusta mucho el particular acerca que también trae la hora, me parece bueno ese detalle, entonces un tablero muy muy completo, recuerden que en el canal tengo dos vídeos acerca hablando de ese tablero, todas sus funciones, sus características, cómo se puede reiniciar ciertas funciones, entonces me parece un buen buen detalle este tablero, muy bien trabajado, muy estético, muy bonito, bueno otro punto que me gusta de la moto, que me parece muy bueno, porque tiene muchos, es el sistema de refrigeración, ya saben que es un sistema de refrigeración por aceite, asistido por aire, entonces vamos a verlo un poco más de cerca, bueno este es el radiador de la moto, como les dije antes, refrigerada por aceite, que es lo que me gustó también como particular, que cuando pues la moto ya viene con ese protector, o sea es una práctica que uno se ahorra y no hay necesidad de comprar ese protector, entonces y otro puntico acá que ya les muestro en otro vídeo, por acá entra el aire y se enfoca, por acá llevándolo directamente a la bujía, lo cual también ayuda a su enfriamiento, entonces me parece también buen detalle de la moto en cuanto a la refrigeración, o sea que no hay excusa de que la moto se recaliente, uno tenemos un radiador, tenemos el enfocador de aire que nos enfría la bujía y obviamente pues las estrellas de acá, que también nos ayuda a refrigerar por aire, entonces la moto no tiene por qué recalentarse, otra cosa que me parece muy importante que trae la moto, o lo más importante diría yo, es que cuenta con el slipper clutch o embrague anti rebote, me parece algo muy bueno que una moto de ese cilindraje, una 160, traiga ese tipo de tecnología, un embrague anti rebote, entonces es un plus bastante importante que trae la moto, otra cosa que me parece muy buena la moto, que me gusta mucho, aunque tiene muchas, muchas más, es el pito, el pito o las bocinas o el claxón, como le quieran llamar, porque pita bastante fuerte, ya que tiene dos, entonces me pareció curioso ese detalle, porque casi siempre traen una sola bocinita o un solo pito, pues trae dos, entonces me pareció curioso el detalle, y créanme que suena bastante fuerte, vamos a verlo mejor, acá en una tomanita por acá cerquita, vamos a verla mejor y cómo se escucha, bueno, ahora vamos a verlas, ya están ubicadas como atrás del radiador, acá vemos una, sí, ahí la podemos ver, y la otra está, creo que si la alcanzan a ver, está acá, un poco escondidita, está acá, pero suena bastante fuerte, entonces vamos a encender y la escuchamos creo que se escucha bastante fuerte, bueno, ahora vamos con lo malo, en mi opinión, las llantas, las llantas son marca TBS, Remora, pues en este modelo, de esta Apache, es un puesto bastante duro, en piso seco trajan bien excelente, para tomar curvas son muy buenas y son muy duraderas, pero el pecado es que en piso mojado son más resbaladizas que otro tipo de llantas, entonces me parece muy malo ese detalle, en mi opinión, repito, porque hay que tener mucho más cuidado en el piso húmedo o cuando se va a tomar una curva, entonces mucho más cuidado lo que uno tiene en ese tipo de condiciones climáticas, entonces eso es lo malo que me parece de esta moto en cuanto a las llantas, ahora vamos con lo feo, en mi opinión, me hubiera gustado que hubiera traído, no sé, indicador de marchas en el tablero, está muy completo, sí, pero me hubiera gustado que trajera para no mirar cuando va en segunda, tercera, primera, cuarta o quinta, hubiera sido un plus muy bueno, no es mérito del tablero porque tiene muy buenas funciones, pero me hubiera gustado que trajera ese indicador de marcha y tenemos otra cosa acá, que es este cauchito, ya hacemos una toma más de acerca para que lo vean bueno, algo que no me gusta es este cauchito de acá, el que está acá, al lado del espejo, más que todo el del derecho el izquierdo no es este, se me zafa bastante, se zafa con facilidad, y yo se ve muy feo andando en la moto y con eso suelto entonces me ha tocado que comerlo bastantes veces porque se me zafa bastante, entonces es algo que no me gusta bueno, otra cosa que de pronto no me gusta de la moto es el manubrio, en cuanto a que me parece muy, un ángulo muy corto para usted poderlo girar a la izquierda o a la derecha, me parece que es muy corto bueno, a que me refiero, el ángulo de giro o hasta donde permite el manubrio, la dirección me parece que está muy corto, y uno hace un giro muy brusco al llegar solamente a sacar la dirección, se puede bloquear la moto y no se puede caer entonces, es importante que tengan ese factor de la moto, que me parece muy corto el giro de dirección o el ángulo para usted girar al final del video te dejaré otros dos videos acerca de este canal para que conozcan más de la motocicleta recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y si te gustó el video, pues regálame un fuerte like que me ayuda bastante para el crecimiento del canal y también hagas tus comentarios acerca del video o tu opinión acerca de la moto como te ha parecido, si eres dueño de una de estas muchas gracias por su tiempo, este es tu canal Red Motos y nos vemos en un próximo video, chao, chao gracias y tenemos Gracias por ver el video.